llegó la oriva que buena noticia llegó el momento ha llegado el momento compañeros expectativa la expectativa de la banda qué te parece el manuel muchas gracias por mí lo que pasa es que yo nunca voy a salir de hoy en el aire yo no puedo hablar sin estilo yo tengo que coger mi estilo mira el tiempo la televisión bien elisabeth qué te parece fenomenal un artista que ha trascendido tras generaciones por sus hermosas canciones de verdad que sí me gusta me encanta me fascina conozco muchas canciones y la voy a cantar aquí con muy bien su esposo todo bien entonces hoy aquí en el escenario de las estrellas recibimos a este gran artista de méxico principio de los 80 se impregnó se pegó al corazón de todos y aquí está viene hacia este escenario señor voz a este escenario el escenario de las grandes estrellas nacionales e internacionales amigos televidentes con nosotros estamos recibiendo con su música con sus clásicos al gran enmanuele bienvenido a república dominicana bienvenido al show del medio oído bienvenido enmanuele cómo están qué tal cómo están todos buenas tardes oye vengo viendo y escuchando todo lo que lo que me han preparado y la verdad me siento muy alegre muy satisfecho muy alegre y muy orgulloso con mucha responsabilidad porque cuando se recibe alguien con tanto cariño y tú invitas a alguien a tu casa sientes que te tienes que deshacer para entonces yo estoy yendo a tu casa en la casa todos ustedes y a la casa de todos ustedes me están recibiendo con un corazón así de grande aquí está el mío aunque no lo vea pero aquí están igual se los estoy dando muchas gracias corazón no es bueno si es tiempo decía mi padre decía claro sí sí yo soy tú yo soy yo yo soy usted gracias por estar aquí un fuerte aplauso para emmanuel gracias por estar con nosotros en manuel esto apenas comienza te quiero invitar por favor a que te sientes donde gustes no tienes lado telegénico como rafael no 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 nunca lo busqué la verdad nunca lo buscaste no siempre escuchaba no es que este este artista a su lado derecho es un lado izquierdo julio iglesias también pero pero bien eso también estaban dentro de su carrera parte de su branding de su estilo qué bueno tenerte aquí qué bueno conocerte y la idea en este momento en el programa eso que la gente conozca un poquito más de ti la gente quiere conocer la como piensa cómo es que hace un artista porque a veces se estereotipa a veces de pero cómo será más allá del escenario no y nos gustaría de alguna manera llegar a esa intimidad a la puerta abierta así que lo que me quieres preguntar vamos a practicar quería ser artista de pequeño no no que quería hacer yo quería cantar muy diferente a querer ser artista cantaba todos los días porque es diferente cantar a ser artista porque cuando era chiquito y en aquella época pues la publicidad y la promoción no existía como ahorita dentro lo que es el artista y para alumno para un niño un artista una persona mayor muy mayor entonces yo lo que quería cantar yo cantaba pues quería cantar en la escuela cantaba camino a la casa cantaba con mis hermanos cantaba yo lo que quería cantar no me imaginaba un mundo de artistas mi madre artista madre fue cantante una mujer muy linda nació en cádiz en andalucía en españa y fue una tonalidad muy muy importante durante un tiempo muy corto porque se casó y se le acabó la carrera pero yo jugaba a cantar y cantaba en la escuela y me sacaban del colegio por no poner atención por estar cantando y ya pasó el tiempo y lo que quise ser fue torero y fui torero no tomé la alternativa pero fui novillero y esto fue porque tu padre mi padre era torero sí sí mi padre torero y mi madre llevaba no no llevaba no bueno cuando era chiquitín sí pero luego ya no él no quería que fuéramos toreros nadie en casa no muy peligroso y entonces ese mundo de los toros fantástico porque es fantástico porque ves unos superhéroes que se están jugando la vida y que te cuentan una historia unas historias rarísimas no o sea y entonces lo agarró el toro le pegó una cornada y le atravesó la pierna y cuando le atravesó la pierna se puso en un torniquete solo siguió toreando entonces tú eres tú tienes seis años de ahí estás escuchando eso es wow superman es una una ridiculez no y todos los superhéroes entonces venían cantantes y venían toreros a mi casa y la música era muy natural en mí en todos en casa todos cantaban entonces era como sí cantamos nada más pero yo no podría entrar a un a un set de toro porque estoy vestido de rojo es cierto esto del rojo no 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 es cierto y porque generalmente es roja la muleta es roja hay pero por dentro tiene un un trapito que es amarillo tiene otra otra tela que es amarilla y significa el sol un mito lo de rojo si los los toros ven en blanco y negro como antes la televisión en blanco y negro si dicen que los perros también y los gatos creo no lo sé que le ha preguntado pero lo de los toros si se han hecho pues muchos estudios y se han dado cuenta que entonces lo que significa es el sol y la sangre el sol y la sangre la sangre las cornadas en fin todo lo que ocurre entonces ese mundo taurino me robó y quise ser torero y luego pues fui novillero dos años estuve toreando en España mucho tiempo la primera vez que tore tenía yo 13 años era un chiquitín ese no eres tú yo creo en las imágenes que estamos ese es mi padre aquí aquí ese es mi padre exacto la pantalla ese soy yo ese soy yo ya cuando toreaba ese es un festival ese es un video que es el video de que será que luego salgo ahí toreando con un niño y esa es una plaza de toros un festival de un amigo y me invitaron a torear pero ahí yo ya cantaba creo que el mundo de los toros nunca desaparece como el mundo de la música nunca desaparece porque el mundo del arte nunca desaparece cuando uno es artista así es es como montar bicicleta dicen que puedes durar mucho tiempo y como quieras vuelves y la recuperas pero el arte yo siento que uno nace artista tú puedes perfeccionar en el camino pero no naces torero no, no naces torero no naces torero ni naces basquetbolista no ni naces beisbolista correcto porque esto es una cosa que la cultura ha creado y que tú lo ves y te enamoras y tienes facultades para realizar eso pero cuando tú eres artista naces con una sensibilidad extraordinaria y está pues en las en todas las cuevas donde los prehispánicos y los de hace mil años pintaban dos mil años, tres mil años cuatro mil años, cinco mil años pues un cuatito que está cazando un animalito y lo ves en las montañas y ves una mano y ves pues eso pues viene de una necesidad de expresión del ser humano profundísima que es la necesidad de representar lo que está viviendo y creo que el artista pues también es un juglar del momento de la situación que se vive en el mundo ¿no? la música la pintura el teatro pues que es lo que hace habla de lo que está ocurriendo en ese momento y el artista de pronto ve las pequeñas cosas que pueden pasar inadvertidas para el que no lo es yo siento que el artista ve pequeños detalles y lo plasma en diferentes formas algunos en canción otros en ideas para el cine otros en libro ¿no? pero siento en poesía siento que el artista por ejemplo Manuel Alejandro alguien que que te vincula porque tus primeros éxitos estuvieron con canciones de él ¿no? él es de mi punto de vista algunas veces he dicho que el mejor compositor de habla hispana del del siglo pasado ¿no? del siglo XX aunque hay muchos compositores buenos pero bueno seguramente por el cariño que le tengo porque somos compadres pero por su calidad por lo que escribe por sus ideas por su conocimiento por su sencillez con tanto conocimiento la sencillez a la hora de escribir ¿no? lo directo al corazón el lo la sensibilidad extraordinaria que tiene este hombre para haber sido concertino de piano venir de un padre director de orquesta clásica un hermano director de orquesta clásica de Manuel sí de Manuel sí Manuel Alejandro sí de Manuel Alejandro sí él un lector increíble se ha leído toda la poesía que te puedas imaginar y toda la filosofía que te puedas imaginar se leyó todos los tratados del alma de Platón pero sin embargo te escribe hay que arrimar el alma como se arrima leña al fuego o sea más sencillo pero pero muy profundo hay que arrimar el alma como se arrima como arrima leña al fuego qué cosa más hermosa sí hay que arrimar el alma en cada brazo en cada beso grandioso o sea su profundidad su caminar hacia adentro del corazón es muy fuerte sin embargo lo que escribe es muy coloquial no quiero dormir cansado para no pensar en ti pero sí pero sí pasa eso realmente que a ti como ser humano cuando traes una situación un problema una desazón y te vas a la cama quieres desaparecer del mundo el sueño es como si fue el problema ya regresará mañana yo le preguntaba a tu amigo Juan Luis Guerra que nosotros en este país agradecemos mucho quizás mucha gente no sabe lo que significó en ese momento para el mercado de México y en Manuel y yo creo eso lo agradecemos mucho como dominicanos yo he entrevistado dos veces a Juan Luis Juan Luis es un poco hermético y cuando lo entreviste de nuevo estoy obsesionado con preguntarle ¿qué es bororororéi? ¿Bororororói? Juan Luis tiene que explicar se lo dije a yo a Manuel Serrat ¿qué es bororororéi? ¿Toréi? 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 ¿Él te llevó a explicar? No yo creo que son sus genialidades ¿no? la forma de jugar con 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 el vocabulario con los diptongos con con los vocales con las consonantes genial ¿no? sí es genial yo creo que Juan Luis fíjate te voy a contar una cosa ahorita venía contándolo en el coche yo vine aquí con Cesarito con Cesar ¿cómo te tratas Cesarito? muy bien pero no dime la verdad no muy bien ok como si fuera un sobrino mío como si fuera un sobrino Juan Luis este Juan Luis me vengo a cantar a Altos de Chabón a la romana y traía yo la canción de la última luna y llovió se cayó el cielo mano entonces se cayó el cielo pero la gente no se movió del lugar cosa que a mí me impactó muchísimo entonces mojaron se secaron con el tiempo y con la ilusión de ver un artista ¿no? que en ese momento pues era yo y tuvieron que secar taparon con unos plásticos como pudieron porque se aventó la lluvia de repente ¿no? no fue de gotita y gotota entonces pusieron unos plásticos como pudieron y protegieron los equipos luego secaron con unas pistolas del pelo con pistolas de pelo de secar el pelo secaron y luego salió la luna y había luna llena luna llena y yo estaba y yo canté pues la última luna en ese momento fue cuando la presenté aquí en Dominicana y me dicen mis músicos oye fíjate que hay un grupo aquí que se llama 440 que está en un lugarcito tocando 440 que está en un lugarcito tocando ¿por qué no vamos a verlo? y yo acababa de cantar el dulce 87 no recuerdo si era 87 86 puede ser 86 87 y pues vamos entonces me disfracé ahí voy con una gabardina con el calor de aquí yo traía una gabardina no, no, una cosa horrible y descubrí a este grupo y a estos muchachos que cantaban padrísimo y que componían precioso y ahí los conozco aunque no les doy la mano pero ahí los descubro pasó el tiempo y fui a hacer un disco estaba yo grabando en Miami y me llega una carátula blanca de un disco de un grupo de dominicanos que habían hecho un disco eso fue su primer la explosión de Juan Luis y 440 creo que era bachata rosa si no me equivoco sí, bachata rosa no sé no sé cómo se llamaba el disco pero era el que traía oye ahí en la gallera ah, eso fue antes la gallera soplando ah no pero soplando no, no era soplando un disco después porque cuando yo vine estaba soplando lo que yo escuché ellos justo tenían soplando esto me acuerdo perfecto y luego salió este otro y yo iba a grabar y en vez de ir escuchando lo que yo tenía que grabar venía escuchando lo de Juan Luis y decía yo qué barro qué padre disco qué riquísimo y entonces lo llevé a la gente de la disquera creo que todavía no tenían disquera ellos y no estaba bienvenido todavía y los directivos de la disquera que muchas veces no se dan cuenta ¿era Sony? no no, yo estaba en Sony correcto yo estaba en Sony este no no se dieron cuenta y les dije oigan tienen que tienen que que firmar a este grupo es una maravilla y yo a ver total se les fue mano no estuvo con ellos no sé si fue era Polygon yo o ellos la cosa es que no lo firman no lo vieron y a los tres meses cuatro meses era un hit mundial explotó mundial sí y luego ya grabamos este él y yo cuando se vino a México hicimos un programa hicimos una cosa ahí donde yo tenía un show hicimos un video y en fin y bueno es un músico no he podido verte ay que mala suerte no he podido verte pues me llega porque mi representante mi papá fue mi representante pero al mismo tiempo estaba Angelo Medina como representante el puertorriqueño el puertorriqueño que era yo fui creo que fuimos el primer artista que él él habló con mi padre para trabajar con nosotros y mi padre le dijo que sí que se viniera con nosotros él no era representante en ese momento pero resulta que él era pues un hombre sumamente inteligente capaz fenomenal y él hizo la relación entonces oye pues mira que la posibilidad de cantar como te gusta tanto lo que está haciendo Juan Luis Guerra pues qué te parece hacemos una canción con él yo feliz entonces vino no he podido verte y llegó el jarro pichaco que ese sí no lo entendió nadie pero te lo puedo explicar pero fuera de cámara no yo lo conozco ya sé lo que significa sé lo que significa pero en México oye qué es esto del jarro pichaco imagínate te explicaron la televisión pues una canción bien padre un jarrito que estaba perforado no hay problema el jarro pichaco vamos a ver un poquito de mira cómo salió el dedo doblado en primer plano bororoy mira me distrae toda la demás letra que es preciosa me diluyen un té romántico ese es Juan Luis pero lo que me distrae es el bororororoy torey torey tererey Juan Luis tiene que explicarle eso al mundo la humanidad señor desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte con mucho cariño a él y a su esposa un abrazo fuerte fuerte gran músicos y gran ser humano y gran ser humano y gran talento para el mundo y por supuesto orgullo de Latinoamérica porque yo creo que lo que ocurre en algún país de Latinoamérica un artista que aparece en cualquiera de los países nuestros es orgullo para toda Latinoamérica yo bueno las letras de Juan Luis son tan maravillosas la primera vez y para cerrar la parte Juan Luis porque evidentemente y además contaste un testimonio de como conociste a Juan Luis yo creo que eso no se sabía de que fuiste a verlo un poquito camuflajeado para pasar de incógnito y escucharlo a ellos ese día te le acercaste no ah no no nos dimos la mano y ellos no supieron que estaba yo ahí no supieron ninguno de ellos supo pero se lo dijiste luego si luego se los dije y que te dijo pues por qué pues nada no me dijeron nada o sea no se si lo creyeron también este o sea estaba Immanuel viendo un grupo que empezaba y fue a verlo a ellos específicamente y bueno y cuando antes de terminar el concierto se fue por ahí como que si nos fuimos y ya bueno ya se quedó en mi cabeza y luego vine y luego tuve la suerte de grabar con Vitico con Víctor Víctor nuestro Vitico cariñosísimo un ser humano increíble también sí y con Manuel Manuel Tejada Manuel Tejada de nuestros mejores bueno vamos a entrar en en el sazón quiero que sepas que Manuel Tejada tiene una esposa que cocina mortal sí o sea sí están todos invitados ¿dónde está la cámara? ¿está? vamos para allá están todos invitados a la casa de Manuel Tejada a comer o a cenar esta noche a las 2 de la tarde búscame el teléfono de Manuel para ponerlo público y a través de Waze un abrazo un beso enorme Manuel vamos a ir a almorzar a tu casa hoy de acuerdo así que un poquito más vamos a ver esta bio para conocer un poquito más de cerca de quién se trata con quién estamos hablando el que todavía de la nueva generación no esté convencido de esta gran estrella que enorgullece el escenario de las estrellas del show del mediodía nacido en Ciudad de México su niñez y adolescencia transcurrieron en las calles de Perú España y México la pasión taurina la heredó de su padre Raúl Hacha empresario y torero argentino mientras que el amor por los escenarios musicales se lo transfirió su madre Conchita Martínez cantante y actriz española una fractura en la rodilla le llevó a gritar todo se derrumbó todo se derrumbó pero su alma de torero evolucionó hasta convertirlo en una estrella del pop hispano increíble pensar que su primera composición se titulara Y mis lágrimas bebís pues durante toda la vida con su corazón de melao late al ritmo de sentirme vivo enredaído por tu cintura de su amor por la madre tierra nació la fundación Hombre Naturaleza con el único objetivo de permitir que sus generaciones siembren vida mientras canta María Lucía y sus demás nietos le acompañan familia es el motor de este terco corazón que hizo desvelar a más de una bella señora que aunque trató de detenerla ya marchaban tras sus canciones de amor al unísono de ven con el alma desnuda en otra vida seguirá siendo uno de los artistas contemporáneos más sobresalientes pero todavía confiesa tengo mucho que aprender de ti el rey azul cual príncipe susurrara su panaticada eres insoportablemente bella le muestra a Quisqueya que aunque por un tiempo no he podido verte está preparado para bajo la última luna poner a gravitar nuestros corazones su voz hoy resuena en el escenario del real es el gran Emanuel lo escribió lo escribió Anaí mira mira la llena Sanay ahí está la villanay oye porque no te vienes con nosotros a México hay la invitación oye que padre escribes que poético que bien que bonito te pagó mucho dinero mi gente te pagaron mi gente que son unos tracalas seguramente oye muy bonito muchas gracias que bonito la verdad hoy me puedo llevar esto me lo regalaron por supuesto regalado te quieres llevar a Anaí no te voy a decir quien le puso la voz para que no quiera llevártela guarda el secreto guarda el secreto bien yo quiero hiciste algo con Tina Turner Tina Turner es un icono del rock grandiosa Tina grandiosa y también excelente mujer si se la pasamos muy bien cuando hicimos esto juntos y una mujer muy divertida muy agradable muy humana increíble increíble y estar con ella pues fue un momento maravilloso porque yo pues no la no la o sea yo la conocía como artista la escuché muchísimas veces y fíjate que estábamos viendo un show de Lionel Richie excelente en Houston ella estaba como retirada fue esa época pues esa época que pasan muchos artistas que es como una época oscura donde la gente piensa que te retiraste y que te fuiste y nunca te fuiste pero es una época como en la parte baja de la ola y fuimos a ver a Lionel Richie que traía el momentazo hello is it me you're looking for si y estuvimos este you are the sun you are the rain ¿te acuerdas? ¿te gusta el rock? ¿te gusta el rock? sí, bueno mis ídolos eran rockeros ¿te gusta Steam en YouTube? sí este Police lo vi en Orlando cuando yo estaba cuando eran Police cuando estaban empezando en un festival de rock en un festival de rock un festival de muchos artistas se apareció este cuate y se comió el festival grandioso Steve bueno pues ¿dónde estábamos? ¿de qué hablábamos? bueno estábamos hablando de la fórmula del agua tibia y cómo va de Tina Turner y Tina Turner vamos a ver a a Lionel Richie y de pronto del medio del público aparece una mujer cantando Hot Legs no sé por qué escogió ese tema Hot Legs digo será por las piernas que tenía y y la vimos pasar ¿no? pasó por entre el público y dije pues es Tina Turner y ahí ella arranca nuevamente de ahí de esta invitación de un compañero ¡boom! viene el boom de ella nuevamente y fue cuando hicimos esto con Tina grandiosa grandiosa no teníamos el video he estado escuchando el sonido pero no he visto el video Pepsi con Tina Turner y Emanuel fabuloso este segmento ha sido presentado por Coca-Cola me tiraron el anuncio y voy a tener que mandarle la factura a Cesarito no bueno tú estabas pensando exactamente este canal más abierto es presentado por Coca-Cola en serio saludos a Coca-Cola y a Pepsi la guerra de las colas eres muy sensible eres muy humano y muy empático desde que llegaste al camerino vimos realmente tu empatía tu sensibilidad uno puede ver el aura de las personas y vemos como te sensibilizan como te sensibiliza sobre todo una nietecita que publicas algunas cosas en en Instagram y que y que wow pero igual tu hijo Alexander que sigue tus pasos no que tal si yo creo que Alexander que es un clon si pues es si bueno tiene ciertas cosas lógicas de la cultura familiar no que padre la verdad te reconoces de donde vienes no pero es un Alexander el hijo de Emanuel pero es un personaje fuera de serie su conocimiento musical su sensibilidad y su voz es un artista nato increíble ¿no? Alexander y un gran hijo un hijo maravilloso si porque estamos hablando de Alexander si ponen atención pueden ver que estamos hablando de Alexander ahora esa que está ahí ahora esa es María Lucía tu nieta tu queridísima nieta que te te tiene aquí decimos me tiene babeando esa María Lucía pues fue la primera en llegar a la casa hija de mi hija Giovanna y ¿cuántos hijos tienes? tengo tres pero me han superado los nietos tenemos van a ser el onceavo yo tengo mi primera nieta y y y y y y es como es como mágico ¿no? es como además lo agarran uno ya vencido uno fue fuerte con los hijos pero como que los nietos entonces ya dominan el escenario totalmente ¿te pasa? si claro y te has dado cuenta que cuando estás en una reunión entonces la plática es profunda y aparece un nieto se acabó la plática el niño roba el espacio pero pero hermosísimo ahí está Alexander mira como se le pone el rostro al papá orgulloso quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo paso las horas vacías mirando tus fotos tan solo quiero decirte tan solo que aunque me encuentro tan solo hoy cuando salga a la calle no va a notar nada en el aplauso Alexander tuve una estrella y Manuel felicitaciones mira mira no puede evitarlo ¿no? yo quiero pedirte solamente tres minutitos vamos a volver al final porque tenemos unas algo que sé que va a ser emotivo porque estamos conociendo muchas cosas cercanas de ti un artista que nosotros admiramos y que este país ama gracias gracias yo también regresamos amo muchísimo este país ya les platicaré unas cositas lo sabemos toda la vida con Manuel aquí en el escenario de las estrellas regresamos en en solo dos minutos cierto es así amigos televidentes que nos ven en todo el globo terráqueo hoy disfrutamos de la presencia de esta estrella entre nosotros estamos con Emanuel